El espectáculo de Zaragoza El espectáculo que hicimos en España era prácticamente el embrión de lo que estamos haciendo ahora y tenía mucho que ver con el contexto en el que lo hicimos estábamos en una expo que tenía una temática particular que tenía que ver con el agua y el espectáculo tenía que ver con eso hoy el espectáculo narra una historia completa a tal punto que el espectáculo que hacíamos en Zaragoza tantas veces por día duraba alrededor de 26 minutos y el espectáculo que tenemos hoy es un espectáculo de más de una hora con lo cual la principal diferencia es que realmente tenemos una historia completa ahora con muchas más escenas y que le dimos un sentido a aquello que hicimos en Zaragoza ahora está inserto dentro de una historia global mi personaje de alguna manera recorre el hilo es el hilo conductor del espectáculo no te puedo decir mucho más porque decirte alguna cosa más sería revelar prácticamente la historia del espectáculo que te puedo decir sin venderme no, 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 no esperen esperen a verme que te puedo decirte no, no, no no, no 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 CC por Antarctica Films Argentina